Música Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición, juntos haremos historia, conformada por Morena, Pes y Pete, inició campaña en el Bajío. En Irapuato, Guanajuato, sonaron las campanas de la catedral en el momento en que inició su mensaje. Esperó un instante y aprovechó para reiterar que él es respetuoso de todas las religiones, y que él se inca donde se inca el pueblo. De ganar la elección federal, afirmó, encabezará un gobierno austero en el que se podrán ahorrar recursos que hoy se destinan para privilegios. Hace relativamente poco Meade fue a visitar a Vicente Fox a su rancho en un helicóptero, eso ya no va a seguir pasando. Vamos a vender toda la flotilla de aviones de helicópteros del gobierno, vamos a ahorrar y también vamos a quitar las pensiones millonarias a los expresidentes. Aunque Fox esté al hebreestado diciendo que no va a permitir el cambio, y me diga a Lopitos, loquito, que me diga como quiera, pero ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales, y no es venganza, es justicia, aseguró Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado lamentó lo ocurrido en Nuevo Laredo durante un operativo de la marina en el que una familia murió. Muy lamentable lo que sucedió, yo creo que hay que cambiar esa estrategia, lo he venido señalando, no se resuelve nada con esas masacres. Además, pierden la vida inocentes. Tiene que usarse la inteligencia no la fuerza, y dejar de ametrallar a diestra y siniestra, se puede argumentar que es en defensa propia, pero hay que cambiar la estrategia, dijo Andrés Manuel López Obrador. Cerró el primer día en el Bajío con eventos en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato, con información de Carmen Jaimes HVI. Cerró el primer día en el Bajío con eventos en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato, con información de Carmen Jaimes HVI.